Les voy a contar, señores, por qué el señor está contento. Porque una persona, llámese del género mujer, le ha escrito nuevamente. Ah, la Uchi. Una amiga. Ah, la Uchi. No, no es amiga. No, no es amiga. Una ex. Ah, ya. Bueno, sí es amiga. Ex amiga. Estoy acá bromeando, en verdad. Pero también, por ejemplo, yo con mi ex. Con mi mente, porque si no esto hace años lluvia. No, olvídate. No, tu celular hubiese muerto. ¿Cómo empiezas a indagar ya en todo este despertar de conciencia? En darte cuenta como que tenías que trabajar, que tenías que trabajar para liberarte de los celos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque definitivamente, a ver, mis celos nacen desde que tengo conciencia y desde niña. Estamos claros que es muy difícil mantener una relación con un pedazo de piedra pulida, que es esta, obviamente. Ese es otro tema. Que me comparan en la calle con Brad Pitt, con Tom Cruise. Ese es otro tema cuando sientes celos de la pareja. Porque hay una vaina ahí que uno idealiza. ¿Por qué se está riendo? No entiendo. ¿Por qué se está riendo? Hay un tema que uno idealiza a su pareja y cree que todo el mundo quiere con su pareja. ¿Ok? Que se lo van a robar. Pero los celos, como dije hace un rato, no son naturales y radican en la inseguridad. En que sientes que va a venir una persona y te va a robar a quien tú crees que es la fuente de tu felicidad. Ojo con eso, ¿eh? Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por algo pasan las cosas. ¡Bravo! Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio. Por algo pasan las cosas. ¿Por qué así? ¿Así no? No. Buenas noches. Bienvenidos a Por algo pasan las cosas. Yo soy Christopher Yanoti. Y yo soy Uchi. Hola, Uchi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué así? ¿De dónde es esa voz? No te acuerdas. No me acuerdo realmente. De remota algo. Eran las peleas. ¿Qué tipo de peleas? No sé si era lucha libre o si eran las peleas de Vox. O las de Glow. ¿Te acuerdas de Glow? O de Glow. No lo sé muy bien, pero así empezábamos. He pensado ahorita en la Copa América cuando salió Washira. No tiene nada que ver, pero bueno, en fin. Así sucede cuando uno tiene TDA. ¿Qué tiene que ver? Que me he autodiagnosticado. Sí, porque eso tú te lo has diagnosticado. Nadie te lo ha dicho. No, no, no. Pero sí puede hacerse un autodiagnóstico. Ojo. Sí, 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 sí. Sí, me he informado. ¿Puedes hacerte un test? No, sí. Sí, sí, sí. ¿Un autodiagnóstico? No lo creo, Uchi. Estoy esperando también encontrar un hueco en mi agenda para poder coordinar con Sofía, con nuestra psicóloga, para que me haga ese test y que me ayude a trabajar el TDA. Porque a veces me voy, me disperso y hasta he quemado cosas. Con eso te digo cosas. Con eso te digo todo. Sí, eso yo lo sé. Ahora, sí es cierto que, claro, más o menos que nosotros hemos leído algunas cosas sobre el TDA, el TDAH. Sí, claro. Obviamente tienes algunas características, no lo vamos a negar, mi querida Uchi, pero es siempre bueno acudir donde un profesional para que este profesional pueda decirte exactamente que tienes. Claro, y para que te dé las pautas de mejorar y no te coma eso, ¿no? Y que para que puedas lidiar con eso, ¿no? Sí, claro. Para que lo puedas manejar. Oye, hablando de todo esto, hoy quería hablar de un tema sumamente interesante, mi querida Uchi. ¿Cuál sería? Sienta. ¿Por qué tenemos la de acá? ¿Por qué estoy contenta? Ah, ya. Ah, ya sé por qué estás contento. Les voy a contar, señores, por qué el señor está contento. Porque una persona, llámese del género mujer, le ha escrito nuevamente. Ah, la Uchi. Una amiga. Ah, la Uchi. No, no es amiga. No, no es amiga. Las cosas como eso. Ah, ya. Bueno, sí es amiga. Ex amiga. ¿Quién te ha escrito? ¿Quién te ha escrito? Mira, mira cómo me pongo. Y la Uchi se pone en galleto de la roca. En pecho paloma. Pero está, o sea. ¿Qué? Me escribió para saludarme, para ver cómo estaba. Qué buena gente. No, no porque buena gente, sino porque. Y a mí me parece bien. ¿Te parece? Que si alguien ha compartido la vida con alguien. A mí no me parece, pues. Y esto ha terminado chévere, todo bien. Le deseas lo mejor a la otra persona. La otra persona te desea lo mejor para ti. Oye, un mensajito de hola, ¿qué tal? De vez en cuando. Tampoco es que es una conversación de la maña. ¿Qué es de vez en cuando? Una vez al año. Una vez a. O nada. O nada. O una vez a dos años, ¿no? Cuando por ahí ves una historia y dices, ah, maña, qué bien que te está yendo. Oye, qué chévere. Te felicito. Bueno, pero es cierto, pero es cierto. Yo no estoy acá bromeando, en verdad. Pero también, por ejemplo, yo con mi ex. Con Felimente, porque si no esto, hace años, hace años yo hubiese. No, olvídate. No, tu celular yo hubiese muerto. Pateado. No, o sea, lanzado, pateado, pisado, incendiado, agarrado con martillo y toda la vaina. Claro. Y al final, me subo al séptimo piso de mi edificio y pum. Ah, pero no es, pá, así digo. Ah, pi, pá. Así. Y yo le creo todas esas cosas, porque gran parte de esas cosas, no es a las que ha mencionado, pero a ese level sí ha hecho. Sí las he vivido. Sí, pero de ahí yo me puse a pensar, porque yo tengo mi ex del colegio, Nicolás, que he hablado con él que hace como dos, tres meses que le pedí un contacto para que me den clases de francés. Uchi, pero pensé que todo estaba bien. ¿Cómo vas a estar buscando a tu sexo para los contactos? ¿Qué pasa, Uchi? Me refería a que me dé un contacto para clases de francés, porque como él sabía francés, me pongo nerviosa. ¿Por qué te pones nerviosa? Cállate la boca ya. Cállate la boca. Me pones nerviosa. No, pero escúchame. No, tú querías hacer una broma. Vamos a hablar, ya. Tómala pues. Pero ya, ahora sí, cortando la broma, ¿no? O sea, normal. Porque esto sirve. Sí, por supuesto. O sea, este episodio en nuestra vida. Sirve. Claro. A mí me sirve más que a ti. Incluso yo podría decir, hasta lo agradezco, porque ha traído un aprendizaje. Quizás, bueno, la vaina no es ser cuantitativo, así más o menos, ¿para quién? La vaina es que trajo una lección Uchi. Porque claro, porque hay una Uchi antes y una Uchi después. Sí, total. La Uchi antes era manejada, controlada y manipulada por los celos. Sí, total. No, es que realmente, si yo no hubiese hecho el trabajo que he hecho, de verdad, o sea, ese mensaje, o sea, tu teléfono no hubiese existido. Esta conversación no hubiese sido así de ninguna. De ninguna manera. Bueno, esta no, porque cuando te lo conté, lo hablamos y lo hablamos súper bien. Ah, no, normal. Incluso me preguntaste qué tal, cómo está y todo, ¿no? ¿Sabes qué pasó en mí? Que obviamente no te lo dije y simplemente callé y lo trabajé. De hecho, sí sentí un poco de... Quería salir a Anabel, la novia de Chucky. Te felicito, qué bien actúas. Pero me sirvió de mucho porque me di cuenta que ya manejo muy bien la situación, ¿no? De los celos. A ver, del 100% que antes sentía celos, pues con eso habré sentido un 3, 5%. Fue un como... Y de ahí, a ver, tranquila, es un mensaje, está bien, sí, es su ex, es su ex, ya no tiene nada que ver, no ha sido malcriada, no ha sido un mensaje comprometedor o de caliente, no hay nada. Cero, sí, bueno. Y lo bacán también es... Te lo enseñé porque lo leíste y cero. Justo iba a decir, y lo bacán es que me lo has enseñado y lo conversamos y ya, y pasó más de 3 minutos la conversación y punto y se acabó. Y eso me hizo pensar también en todo el proceso que yo he tenido de los celos porque he sido bien loca, ya lo hemos contado, ya saben todas las experiencias que he tenido. Tenía su gente en el techo. No, tenía mucha gente, ¿no? A veces le patinaban y jugaba en tenis. Pero mis celos, por ejemplo, o sea, a ver, para empezar, los celos no son naturales. No, 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 no. No es algo natural, no es una emoción bonita, no es un sentimiento bonito. Pero es algo que sucede. No es algo que sucede. Algunas personas. No es algo que... Es algo que yo no le deseo a mis hijas que le pasen. No a nadie. Y si he visto que en algún momento, por ejemplo, la pasita como que ha querido mostrar algún tipo de celos, lo conversamos, lo explico y todo para que no empiece, no alimente. Ese sentimiento en ella. Porque ese sentimiento de los celos viene... Autodestructivo, Uchi. Es horrible. Es horrible. Sientes que tu cuerpo arde cuando lo sientes. Sientes que tu cuerpo arde, ¿no? Y hay algo muy interesante porque yo he hecho acá mis notas, porque hay que hablar bajo la experiencia y con fundamento también, ¿no? Hay algo muy interesante que lo dijo un dramaturgo español. Dice, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Eso es terrible. Pobrecito. Bueno, ambas son terribles, ¿no? Porque una persona que ve a su pareja en pleno acto dándose un beso con otra persona o incluso en otras situaciones, también me imagino que debe ser algo escalofriante y terrible. Obvio. Pero también ese escalofriante y terrible, ¿cuánto nos puede jugar o mal jugar nuestra mente con la imaginación? O sea, mal, mal, mal. Todo mal. Y la raíz de los celos, pues, es la inseguridad, ¿no? Este, la falta de certidumbre. ¿Y tú cómo empiezas a indagar ya en todo este despertar de conciencia, en darte cuenta como que tenías que trabajar, qué tenías que trabajar para liberarte de los celos? ¿Cómo fue ese proceso? Porque definitivamente, a ver, mis celos nacen desde que tengo conciencia y desde niña. Estamos claros que es muy difícil mantener una relación con un pedazo de piedra pulida que es esta, obviamente, que me comparan en la calle con Brad Pitt, con Tom Cruise. Es que escúchame, ese es otro tema cuando sientes celos de la pareja. Porque hay una vaina ahí que uno idealiza. ¿Por qué se está riendo? No entiendo. ¿Por qué se está riendo? Hay un tema que uno idealiza a su pareja y cree que todo el mundo quiere con su pareja, ¿ok? Que se lo van a robar. Pero los celos, como dije hace un rato, no son naturales y radican en la inseguridad. En que sientes que va a venir una persona y te va a robar a quien tú crees que es la fuente de tu felicidad. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Hay todo un proceso ahí equivocado, ¿no? Total. Porque es parte de todo ese estatus social que nos indican cosas que la gran mayoría son malas. Que creemos, nos hacen pensar que la felicidad, la responsabilidad de mi felicidad es... La pareja. Es la pareja. Tú me la tienes que dar. Mis hijos me tienen que dar. Te la doy todita. Mis padres me la tienen... La felicidad es de tu libertad. Claro, a eso me refiero. Y eso es algo muy bonito. Eso es algo muy bonito lo de la libertad que después lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me di cuenta cuando yo ya no podía más con mi vida? Claro. Porque el meollo de mis problemas, digamos, de estos celos era mi inseguridad, obviamente. Entonces, sufres mucho porque yo me imaginaba 50 mil situaciones, por más que no las veía. Y yo era la película bravaza de inicio, conflicto, desenlace, el nudo y el final. Y el nudo. Y no, a veces no duraba cinco minutos, duraban varios días. Y encima con textos y diálogos. ¿Tú solita te peleabas ahí conmigo? Claro, claro. No, sí, contigo y con la que vendría. Ah. Con la que yo ponía. Ah, mania, esto qué locura, ¿no? Porque te llegabas a imaginar toda la escena. Toda la escena. La escena que te peleabas con la persona y te peleas también con mí. O sea, todo. Por supuesto, claro. Pero esto, lo mío, lo de los celos viene desde chiquita. Porque yo sentía celos hasta de mi hermana. Si mi mamá, yo ya lo contaba, si mi mamá miraba tres segundos más a mi hermana que a mí, uy, yo ardía. De verdad que ardía. Si mis amigas venían del colegio, mis amigas venían a saludar a mi mamá con mucha alegría, mucha emoción, yo las quería matar. Cecilita, libro de reclamaciones. Esta parte no estaba. Estas son las letras chiquititas del contrato. Esta es la parte, Ceci, la parte del contrato que está chiquitito. Que no me dijiste. Que no me dijiste, ponte los lentes para leer. Pero bueno, está bien. Claro. Y en ese sentido, cuando eres niño, obviamente, bueno, y ustedes ya saben también que yo no he vivido con mi papá. Mis papás se separaron. Entonces, mi única fuente de amor, de felicidad, de cuidado, era mi mamá. Y yo sentía que si alguien recibía a mi mamá o mi mamá tenía más atención con otra persona, yo decía, me van a quitar a mi cuidadora. Claro. Apego total. Apego total. ¿Me entiendes? Entonces, conforme fui creciendo y eso no se fue. No, no, no. Eso es dependencia. Dependencia. Ya, pero en el caso de cuando eres infante, ¿no? No sé si podría decir que hay justificación, pero todavía no tienes desarrollado tus emociones, no las tienes identificadas ni menos gestionadas, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo y eso no se fue solucionando con una terapia o de repente, bueno, también yo no la hablaba con mi mamá, entonces mi mamá no podía saber qué es lo que me pasaba, no me podía ayudar. Yo fui creciendo con esto, fui teniendo parejas en el colegio, ¿no? También sentía celos, bla, bla, te conocí a ti y fue los celos, o sea, este monstruo creció de una manera exorbitante, tan horrible que no me dejó vivir y no me dejó tener una relación sana contigo. Entonces, yo te celaba por cualquier vaina. Pasaban, lo hemos contado también, estábamos caminando por la calle, pasaban dos chicas y te miraban y tú las mirabas y te decían, hola, Yanoti, y yo hasta les respondía, ¿qué chicas estás mirando? ¿qué miras? ¿estás perdido algo? Yo, Dios mío. Ay, Uchi, yo me acabo de acordar de esas escenas, de verdad. Terrible. Pero también en... Feo, feo, feo. Pobrecita de mí. No, pobrecita, no, pobrecita no. No, 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 sí pobrecita porque se sufre un montón. Sí, pero yo te digo... No lo tenía reconocido. En la época que estudié el coaching, bueno, desde que empecé, porque eso es algo que nunca se termina de estudiar, siempre uno va aprendiendo más, pero desde que empecé con el coaching me di cuenta de que el tratamiento que nosotros le damos a nuestro ser, de la trata que nosotros le damos a nuestra vida, ha sido muy irresponsable porque venimos obviamente con algunas referencias sociales que con el tiempo nos hemos dado cuenta que lamentablemente son muy equivocadas. Pero más allá de eso, lo que yo sí rescato, por ejemplo, y dentro de tu historia, y ahorita mientras que te escuchaba lo iba recordando, es esta evolución que tú has hecho, ¿no? O sea, este trabajo en tu interior, esta forma también de saber reconocer cuáles son tus puntos débiles, cuáles son estos puntos que... Es tomar conciencia. Exacto. Y claro, la toma de conciencia no es leo un libro, escucho un podcast y ya estoy, y soy zen, porque además se confunde mucho, ¿no? Hay gente que habla del lado espiritual y creen que el lado espiritual es hablar todo así, poner un incienso, y ya soy espiritual, pues también eso es equivocado, ¿no? Yo soy un ser espiritual y también soy un ser cardíaco, porque hay cosas que dentro de la vida misma me pueden sacar de quicio, y es válido también que transite esa incomodidad que se puede desarrollar en alguna situación en específico. Entonces, hay conceptos que no están del todo definidos o mal interpretados, que ya es otra situación lamentable, pero que personas que realmente se preocupan, así como tú te preocupaste de ver una mejora en su vida, porque esto finalmente no fue para mí ni para nadie. De ninguna manera, fue para mí, porque no es bonito vivir así. Y claro, y de pronto tienes estas emociones que tú transitaste, que desastrosas, que no te gustaban, que te incomodaban, etcétera, pero de pronto la vida te pone en una situación como la que acabamos de vivir hace unos días. A ponerme a prueba. Exacto, mi querida Uchi, porque son pruebas. Entonces, te ponen esa situación de prueba, ¿ok? Y ¿cuál es esa sensación que tienes tú de ver ya toda una situación desde otra perspectiva? ¿Cuál es en que veo la realidad? ¿Cuál es la realidad? Exacto. A ver, te escribió, hola Cris, ¿cómo estás? Ay, qué bueno saber de ti. Te mando un abrazo. Ya, chocho, que estés bien. Bacán. La anterior, ¿un abrazo? ¿Qué tipo de abrazo le quiere dar a mi marido? Seguro ya quieren hacer videollamada y quieren enseñarle las tetas, no voy a abrazarlo por la cámara y mandarle. No, no, me estoy, estoy diciendo que, estoy interpretando. Ya, pero eso, pero claro, eso es lo que siente el celoso, eso es lo que yo sentía, ¿no? En las 50.000 situaciones que me embargaban y que yo suponía y me inventaba y toda la huevada, ¿no? Ahora, algo muy importante que tú dijiste también, lo del poliamor, que siempre lo hablamos, ¿no? He escuchado, por ejemplo, a Nilda Chiaraviglio, que dice, que hace, Chiaraviglio, que hace 9.000 años, perdón, hace 200.000 años existe el poliamor. El poliamor no es una moda, no es algo moderno. Esto existe desde hace muchos años que las personas vivían en comunidad, ¿ok? Entonces, una mujer, somos una comunidad, y yo, esta mujer, tengo relaciones contigo, me embarazo, pero no somos, tú no eres mi propiedad, yo no soy tu propiedad, y de repente digo, bueno, doy a luz y me meto con el otro y no pasa nada, y todos viven en comunidad. Lo que sí, después de, bueno, 800.000 años después, exacto, vino lo de la propiedad privada. Esto de la familia no existía. No existía, era comunidad. Comunidad, exactamente. Comunidad. Y después, después de muchos años... Esto es parte de la historia de la humanidad, no es que la Uchi y yo nos estamos inventando acá, yo creo que fue así, no, 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 es parte de la historia de la humanidad. No, 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 acá lo tengo, ¿no? Y después de, años después, se habló del tema de la monogamia, ¿no? Vino la monogamia, que es hasta que la muerte nos separe. Y ahí empezó el tema también de la propiedad privada. Hace 9.000 años aparece la propiedad privada en todo el sentido de la palabra, ¿no? La mujer se convierte en la propiedad del hombre, ¿no? No, el hombre se vuelve el proveedor y la mujer, ¿qué hace? Se queda en casa. Hasta existió lo del cinturón de castidad. Por supuesto. Pero no hablemos de eso porque no he investigado mucho, pero lo recuerdan ustedes. Pero, no sé si lo recuerdan porque todos somos chivolos acá en esta comunidad. Pero bueno, es parte de que lo hemos enterado. Si lo hemos leído en algún momento, sí lo hemos leído. Pero, este tema de la propiedad privada hace que uno genere este sentido de que tú me perteneces. Tanto la tierra, la vaquita, los hijos, mi pareja, mi casa, todo me pertenece. Sabemos, bueno, al menos nosotros creemos que nuestros hijos no nos pertenecen. Nada te pertenece. Tu vida nada más te pertenece. Exactamente. Pertenecen a la vida. Nosotros somos sus cuidadores, ¿no? Digamos, hasta cierta edad los proveemos económicamente para que se desarrollen todos. Y de ahí ellos vuelan con sus propias alas. Siempre vamos a estar acompañándolos. Siempre vamos a cuidarlos, llamarlos, apoyarlos, mantenerlos emocionalmente y toda la vaina. Pero no nos pertenecen. Es correcto. Entonces, el tema este del poliamor y la monogamia también ha hecho que tengamos esas creencias, ¿no? El tema de que tú eres mío, tú eres el proveedor de mi felicidad. Entonces, ante eso, empiezas cuando ves que la otra persona no te está dando aquello que tú quieres. Mejor dicho, aquello que tú necesitas. Entonces, causa, digamos, una decepción. ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde se está yendo mi marido? ¿A quién le está dando ese cariño? Por ejemplo, ¿no? En una situación, tiempo atrás, tú tenías un evento, ¿no? O ya, sí, un evento. Y te ponías una camisa. Y te ponías un perfume. Y yo, dentro mío era, ¿por qué he elegido esa camisa? Aseguro quiere que alguien, una huevona, se va a encontrar ahí, que lo vea con esa camisa. Y ese perfume, ¿por qué se lo pones? Ese perfume se lo regalé yo. Ese perfume lo usa en ocasiones especiales. Porque él me dijo que solamente le digo, ¿y por qué lo usa en ese momento? Seguro la quiere, que la huelan y que... Y empieza a arder todo tu cuerpo. Porque te empiezas a montar esta puta película horrible que te hace muy mal, ¿no? Y empiezas a generar toda esta vaina, ¿no? Entonces, yo viví muchos años, más de 20 años con esto. Yo te conozco desde los 21, pero yo ya venía más. Claro, claro. Entonces, estamos hablando... Conmigo fueron varios detonantes. Como 30 años, ponle, ¿ya? Porque estoy regenerada hace bastante, como 8 años, más o menos. Ya, 32 años. Estoy regenerada. Estoy regenerada. Pero, Uchi, fíjate que con lo que tú acabas de decir, que obviamente, aclarando el tema, nosotros no somos pro poliamor y ni te vamos a decir, anda, prácticalo. No, yo soy monógama. Yo lo que en sí soy es pro, haz lo que tú quieras. Sé feliz con lo que a ti te da la gana, sin hacerle daño a nadie, por supuesto, porque ahí va a partir tu felicidad. Si quieres ser monógamo, polígamo, si quieres lo que quieras ser, bien. Pero esto, básicamente, lo que habla Uchi lo menciona, porque nosotros estamos acostumbrados a guardar tantas taras que la sociedad ha impuesto en un chip que nosotros ni siquiera hemos querido que nos pongan, que finalmente es muy costoso poder deslindarte, poder romper esto, poder decir, no, bueno, esto es parte de lo que yo, con lo que yo crecí, con lo que yo me crié, pero no es parte de mí. No me siento identificado con nada de esto. Creo que puedo ser libre. Creo que puedo amar a una o a dos personas a la vez, quizás. Y eso va a depender también del acuerdo que tú tengas con las personas. Esto va a depender del respeto con el que tú toques el tema. Esto no significa que uno tiene que ser un gigoló o una chica casquibana, por ahí va de un lado para el otro y eso es el poliamor. No, hay acuerdo. Hay acuerdo. Y también si quieres ser casquibana, también es válido y lo apoyo, además. Pero siempre siendo sinceros, siempre viendo todos los puntos desde la conciencia. Poner las cartas sobre la mesa. Poniendo las cartas sobre la mesa. Y yo creo que finalmente así es como se evita mucho sufrimiento, Uchi. Porque los seres humanos sufrimos demasiado por amor. Estamos en búsqueda de la pareja y no solamente la pareja. Estamos en búsqueda de la pareja y la pareja perfecta. ¿Qué es esto de la pareja perfecta? ¿Quién me dijo quién es perfecto? O sea, ¿cuál es el modelo de perfección, además, al que yo debo de seguir? O sea, hasta el día de hoy yo tengo 41 años y hablo por experiencia propia. No he visto a nadie perfecto porque de verdad que ni siquiera sé cuál es esta perfección a la que realmente la gente se refiere. Y eso va a depender muchísimo de cuánto nosotros podemos amar a las personas si es que nosotros nos amamos. Si nosotros no nos amamos, no vas a amar a nadie. No vas a respetar a nadie. Vas a tener equivocaciones tras equivocaciones. Sí, claro. Ahora, algo bien sonso de los celosos, y no nos damos cuenta, y yo después ya me he dado cuenta de eso, es que a pesar de que eres bien jodida, por cualquier cosa jodes, incas, pero eres bien sonso, o fui bien sonsa, por ejemplo, ¿no? Una reunión. Estábamos en una reunión y estábamos nuestros amigos y gente X, chicas X, chicos X, por ejemplo, y por ahí tú cruzaste mirada con alguna, ¿ya? Simplemente fue un, ah, miraste, y sigues conversando y yo, ya la miraste, ¿no? Ya viste a la chica y tú, qué chica, claro, no, pero escúchame, escucha, 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 ya la miraste, ¿a quién me dices tú? A esa chica, ¿qué chica? Esa chica, pues de pelo largo, negro, con la faldita, que no sé qué, con las tetas, que no sé qué, que no sé qué. Y tú, de repente, ni la atasaste, ¿ah? O sea, simplemente, pum, y sí, seguiste, pero yo, con mis celos, con mis preguntas, con mi encada y mis suposiciones y jodiéndote, te abrí los ojos para que la mires. Claro. Ni la cotizaste. Ni la te había atasado. Pero yo te hice ver a esa chica. Y la atasé. Entonces, los celos son infundados, pero en ese momento yo sí te di fundamento. Claro. ¿Me entiendes? Para que después sea una pelea. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, invitamos, en este caso a las parejas, hablando de relación de parejas, invitamos a la pareja a que vea a quien yo creo que tú viste y que tú ni enterado. Entonces, digo, somos bien sonsazos por nuestra inseguridad. No nos damos cuenta de lo que está más... Nosotros nos metemos cada vez solitos. Exactamente. Me acabo de acordar una tuya. A ver, a ver, ¿cuál? Ay, qué vergüenza. Estaba ensayando un musical de teatro y nosotros recién estábamos saliendo, pero ya estábamos, ¿no? Y ya estaba marcadita la celosita. Ya estaba marcadita la celosita. Entonces, ella me espera afuera del teatro y se veía... Suave con lo que vas a contar. Y se veía, ¿no? Y afuera del teatro se veía como la parte de adentro. Entonces, me había visto hablando con una chica linda, regia, hermosa, con minifalda, potona, tetona. Linda, 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 linda. ¿Por qué describes así? ¿Por qué describes así? Porque la tengo que describir así. Entonces, sale la chica y yo veo desde el fondo que la miraba así, ¿no? Sí, claro. Se la barrió. Uy, yo la barría, claro. Salgo yo contento así todavía con mis manos en mí. Salgo contento. Ay, ¿qué te va? Hola, alegrita, ¿cómo estás? Y me dice, Aimee, pitea esto, por favor, ¿ya? Voy a repetir nada más porque ella lo dijo. ¿Quién es esa p***? ¿Quién es...? Pero así todavía, mira. ¿Quién es esa...? Porque ya la vi que encima se te colgó del cuello. Y te empezó a besar el cuello. Efectivamente me había besado el cuello y se me había colgado del cuello. Y le digo, ¿quién? ¿La que acaba de salir con la minifalda y las botas? Sí, esa. Esa que se va. Seguro a trabajar a la avenida Arequipa. Seguro se va a ir ahorita, ahorita. No le digo, se va a la casa de mi tía porque es mi prima. Mi prima hermana. La cara de Uchi se puso del color semáforo, pero amoratada. No, no mutees nada porque es la realidad, lamentablemente es lo que dije. Y efectivamente mi prima hermana era parte del elenco de baile, porque es bailarina profesional, parte del elenco de baile de la obra de teatro que yo estaba ensayando. Y encima era chibolita. Y encima era chibolita. Pero regia la condenada. Ah, sí, claro, regia. Un besito. Pero igual a lo que nos puede llevar una situación así. No, vergüenza. No, Uchi. Pero además también, y esto es para la gente que por ahí está transitando una situación así. La única solución que hay para esto es que realmente te pongan los pantalones, que te llenes de información, información que obviamente puedes recibir por intermedio de un psicólogo, de una terapia, pero que también puedes recibir por intermedio de libros, por intermedio de charlas, de conferencias. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, gracias a la globalización, todas estas personas, todos los psicólogos, psiquiatras que de repente quieren hacer llegar un poquito más de conocimiento, se manejan en redes sociales, tienen canales de YouTube, tienen canales de Instagram, de TikTok, de Facebook, donde salen, hacen charlas, hablan, hacen conferencias. Entonces realmente si uno quiere mejorar, si uno realmente se quiere sentir mejor, las vías están ahí. No todos podemos acceder a una terapia, aunque sería lo ideal. Pero la info está libre y abierta para todos. Pero, pero de nada te va a servir leer, escuchar podcast, ir a terapia, elegir al mejor psicólogo del planeta, hacer meditación, irte de retiro, agua bendita. Nada te va a servir si tú no trabajas diariamente en aquello que te perturba y los celos perturban demasiado. Y uno de los primeros pasos para poder hacer el cambio, mejor dicho, para poder transformarte y dejar de sentir, o mejor manejarlos o controlarlos, primero es reconocerlos. Sí, claro. Reconocerlos y reconocer de dónde vienen, empezar a trabajar eso. Al reconocerlos ya puedes ir trabajando. ¿Qué me genera a nivel físico? Porque a nivel físico a mí de verdad me generaba taquicardia y sentía fuego. A tal punto que yo sentía que mis ojos se inflamaban y se ponían rojos de la cólera de la ira. Y mira, yo acá te voy a decir algo, Uchi, que de repente… Y ahí viene ya la celopatía que hizo y ya es terrible porque, o sea, siendo celópata, no sé si está bien dicho, puedes llegar a matar. Sí, claro, obviamente. Eso ya entramos a otro tema que ahorita no lo vamos a… Pero claro, es que lo que pasa es que ahí sí ya no hay ningún tipo de conciencia. No, no, ya no hay. Al no haber conciencia no hay culpa y al no haber culpa obviamente eres capaz de… Eres un arma abierta y puedes hacer cualquier cosa. Ahora, esto también lógicamente va a depender mucho de ti. Esto solo y exclusivamente depende de ti. Depende de que tú quieras vivir en una situación sana, de que tú te quieras sentir bien, de que te des cuenta de que si tienes a tu marido, que a dónde vas, que a qué hora vienes. Quiero que te quede algo bastante claro y esto lo has escuchado muchas veces, pero es bueno repetirlo porque es la realidad. La persona que te quiere sacar la vuelta la va a hacer en el momento, a la hora que pueda y que quiera, lo va a hacer. Así tú le preguntes 50 veces, así tú te metas en su teléfono, así tú le pongas investigador privado, haga lo que haga, esa persona te va a ser infiel, te va a sacar la vuelta. Pero ahí no va la pregunta. Esa no es la chamba. Culparlo a él o a ella por haberte hecho eso no es el trabajo. Y ese es el facilitismo en el que caemos todos porque nos encanta sentirnos en víctima. Pero desahuévate, esa no es la chamba. La chamba es que te des cuenta por qué escoges a esa persona. Por qué sabiendo que esa persona va a ser infiel, ha sido infiel contigo, ¿por qué la vuelves a escoger? ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Por qué estás llenando ese vacío? Y lo voy a decir claramente, con basura. ¿Por qué eso es basura? Alguien que no te da tranquilidad, alguien que no te da paz en tu vida, no vale la pena. El trabajo no está en, ¿por qué este maldito o por qué esta desgraciada me fue infiel? Si yo la amo, si yo lo amo. Ahí viene también la falsa creencia de que uno cree que el amor lo puede cambiar. Yo lo voy a cambiar con mi amor, lo he escuchado. No vas a cambiar a nadie. En algún momento lo he pensado también. Mira, Uchi. Y eso no va a suceder porque el que quiere cambiar, cambia por elección propia. Y este es un mensaje para las heroínas y para los héroes. Ni heroína ni héroe. Sorry que te lo diga. De tu vida sí. Lo único que tú vas a poder cambiar, modificar y hacer es con tu vida lo que tú quieras. Porque además eres la única persona que lo puede hacer. Pero no pretendas cambiar o modificar a alguien que no quiere además hacerlo. Porque quien realmente quiere un cambio en su vida, no necesita que nadie venga y se lo diga. Va y lo hace. Va y busca las formas como poderlo hacer. Pero no gastes tu tiempo en algo que te está llenando un vacío y que es un vacío que lo estás llenando de muy mala manera. Porque si tienes a alguien al lado que te va a hacer, ojo con lo que estoy diciendo, porque los celos van de parte tuya. Pero también tiene un lado de que si te consigues tú a una persona que alimente estos celos, que te dé más inseguridades, que te dé más miedos, que sus acciones influyan muchísimo más en estos celos que tú tienes, entonces ahí sí tengo que decirte que la responsabilidad es 100% tuya y que eso lo debes de cortar de inmediato. Vas a sufrir, te va a doler, pero te aseguro que te va a doler y vas a sufrir una tras otra, tras otra, tras otra. Claro, vas a repetir patrón. Porque además, y eso sí lo hablo desde la parte, como dije, desde la parte que alimentaba este fuego, en el caso de un hombre, y lo digo porque he conversado con muchos amigos que han pasado por el tema de celos, que se han dado cuenta, que han reaccionado y que se han dado cuenta qué es realmente el tema de celos, que es un daño a uno mismo, cuando han pasado ellos por este proceso, no lo haces en un mes, ni en tres, ni en seis, y no he escuchado a nadie que lo haga en un año tampoco. Son procesos que demoran muchísimo. Yo tengo años, amigos. Pero parte desde la conciencia. Si tú no eres consciente, si tú eres infiel y te sientes mal por lo que tú hiciste, no por lo que le hiciste a otra persona, eso es otro tema, por lo que tú te hiciste de haber roto este compromiso contigo, el compromiso con tu pareja, si tú no te sientes mal con eso, tienes que tener una ayuda psicológica, porque no estás obrando bien, porque no estás funcionando como debe de funcionar. Estamos hechos de códigos, nosotros estamos basados en códigos, en compromisos, en qué es lo que nos damos el uno con el otro. Por eso también que dije, el poliamor, todo chévere, pero va a depender muchísimo de cuál sea el trato que tú tengas con esta pareja. En el caso de Uchi y mío, por ejemplo, decidimos ser monógamos, ya estamos con esta forma de vida, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, sentimos que en algún momento si abrimos nuestro espectro a otras experiencias de vida podrían afectar lo que ya tenemos y nada vale la pena para que afecte lo que nosotros tenemos. Ese es un acuerdo de pareja, tanto yo como ella los tenemos que respetar. Apenas uno rompe el acuerdo, se rompe todo. Claro, obviamente. Algo muy importante también creo que para entrar a trabajar en este proceso, tienes que trabajarte de manera interna, trabajar en tu seguridad, en creer en ti, y sobre todo renunciar a la creencia de poseer, de que el otro me pertenece, es mío, este es mi sello y acá nadie. Somos uno, nosotros somos uno. Ese es terrible, ¿no? O sea, como dije hace un buen rato, ni nuestros hijos nos pertenecen. Ahora, cuando estés pasando por una situación de celos y ya los has reconocido y empiezas a sentir ese fuego interno o lo que físicamente te dé, porque no sé si a todos nos da de la misma manera, detente un momento, apártate de la situación o del espacio que estás compartiendo con la persona que estás, o sí, con la persona que te está generando celos, o bueno, que tú crees que te genera celos, apártate, respira, piensa, ¿esto es real o esto está pasando solamente en mi imaginación? ¿Lo estoy suponiendo? ¿Lo estoy imaginando? ¿Me estoy montando la película? ¿O es realmente lo que está sucediendo? Y cuando ya estés en frío, tranquilo, regresa a la situación, pero en ese momento, muérdete la lengua, enfríate, pasa, deja que pase. Y cuando llegues a tu casa, piensa en ese momento y poco a poco vas a ir manejando las situaciones. Y te aseguro y te prometo que esos celos van a ir disminuyendo, porque vas a encontrar también en ti la capacidad de resolver. Porque uno, cuando empieza a tener control de sí mismo, se siente victorioso. El autoestima se te eleva, ¿me entiendes? Porque estás manejando, estás manejando esta que es muy poderosa. Y no juega para bien o para mal. El autoestima es el manejo de nosotros mismos, ¿no? Entre más sabemos cómo manejarnos, cómo reaccionar, qué hacer ante las distintas situaciones que tenemos en la vida, obviamente es de eso se trata también un poco lo que nosotros queríamos hablar ahora. Porque sin querer queriendo, como dije hace un momento, de algo que sucedió que anteriormente podía terminar muy mal, sin querer queriendo hemos sacado este podcast, que además me gusta, me está muy chévere. Pero ya se me fue lo que iba a decir hace un momento. Ahorita acabo de pensar algo, pero es que tengo tantas cosas. Puedo decir lo que quería, sí, son un montón de cosas que queremos decir. ¿Qué cosas quería decir? ¿Tú cómo lo sabes? No, 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 que yo, 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 yo. Que lo más bonito del amor es vivir un amor en libertad. Total. ¿No? A ver, ¿qué sucede? El típico ejemplo del pajarito en la jaula, ¿no? El pajarito en la jaula. Si tú encierras a un pajarito, ¿no? Y de repente por ahí en algún momento abres la puertita o de casualidad dice, ¿el pajarito qué va a hacer? Se va a disparar, obviamente, ¿no? Porque necesita su libertad. Pero si tú a ese pajarito le das la libertad y siempre le tienes la puertita abierta, ese pajarito va a tener la elección, va a decidir, va a elegir irse a pasear, a volar, pero va a decidir regresar a su nido, a su jaulita, que sabe que no le están encarcelando. Entonces, qué bonito vivir un amor en libertad, en el que yo puedo ser quien soy como soy y el otro también, que yo no pretendo cambiar al otro y el otro tampoco pretende cambiarme. Yo tengo defectos, ¡uy! Un montón. Pero yo los voy trabajando para que a mí no me fastidien y por ende no fastidiara mi relación. Y también lo conversamos. Oye, esto de acá, no me gustó cómo manejaste esto, no me gustó cómo respondiste, no me gustó cómo en el momento que estábamos hablando respondiste de esta manera y no tomarnos las cosas a personal. ¿Por qué me gritas? Esta persona no me grita, esta persona grita. Otra cosa, por ejemplo, entre nosotros, que tú por tener tu mitad sangre italiana eres muy efusivo al hablar. Y en una conversación normal, tú a veces parece que estuvieses colérico y antes a mí me afectaba, ¿no? Pero hablas así. Entonces, para mí ya hoy es normal. A veces me viene el chip y me está gritando y digo, tranquila, él es así. No te está gritando. Él es así. Yo también hay momentos, en situaciones, qué sé yo, que me emociona tanto que... ¿Me entiende? Y también hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Si la persona que escogiste para tenerla como pareja tiene muchos contra, si no te gusta tal y no te gusta tal y no te gusta tal y de pronto esa persona te dijo, no, es que yo voy a cambiar esto y voy a cambiar esto y voy a cambiar esto. Eso es mentira. Nadie cambia. Seguro lo hacemos en los primeros tantos de tiempo para contentar a esa persona o para querer estar con esa persona porque lo que tenemos es un amor tóxico, no es un amor en libertad, como lo acaba de mencionar Uchi. Y este amor tóxico, esas son las características, ¿no? Estoy con él o estoy con ella, pero esto no me gusta, esto tampoco no me gusta, esto tampoco me gusta. Y él o ella lo van a cambiar porque me ama, porque lo que tenemos es verdadero, porque lo que tenemos es real, pero tiene que cambiar estas cosas. La verdad que cuando yo entendí que lo más importante de la vida era el ser, acepté tal y como era. Habían algunas cosas que tenía que modificar, pero solamente por gusto hacia mí, porque me molestaba o porque me gustaba. Y aquí sí viene algo que al menos yo soy, podría decirse, hasta implacable. Aquí la opinión de nadie importa. No importa la opinión ni de los padres, ni de nadie. Aquí solamente importa mi opinión porque la única persona que sabe exactamente qué es lo mejor y qué es lo que quiere para su vida, soy yo. Porque si yo me pongo a escuchar a Perico, a Mengana y a Sultano... No puedes escuchar y todo, pero finalmente la elección es tuya. Claro que puedes escuchar a todo el mundo, claro que sí, pero la elección es mía. Si tú tienes a alguien en tu familia, porque tú deberías de hacer esto, porque yo te veo que tú deberías de hacer esto, váyanse a dirigir sus vidas. No quieran dirigir la vida de nadie. Lo único que yo sí te puedo decir es trata de llenarte de información, cuestiona absolutamente todo. De hecho, si en esta conversación algo te resonó, no nos hagas caso. No nos creas tampoco. Métete, infórmate. No, y procésalo para ti. Lé, métete a conferencias gratuitas que hay en YouTube, que hay en Facebook, que hay en todos lados, porque en todos lados hay material que cuesta, pero también hay material y muchísimo material gratuito. Oye, qué buen episodio, Uchi, ¿eh? Me ha gustado. Oye, pero eso es muy cierto. No nos creas nada de lo que estamos diciendo, porque cada uno habla bajo su experiencia. Exacto. Pero si, como dice Cris, algo te resonó, algo te hizo, oye, o te sentiste identificado, procésalo. Siéntelo, siéntelo, porque de esa manera de repente puedes decir, ah, estos van a decirles creo. Y que nadie te diga qué hacer. Que nadie, que nadie, no, porque tú deberías, porque tú, yo te veo a ti, que esto lo harías. Cállense la boca y dejen y respeten a las personas ser como quieran ser. Eso es lo más importante. Y, por último, mi proceso es mío. A mí me sirvieron muchas cosas. Y tú puedes de repente también tomarme como ejemplo o decir, oye, mira, Uchi hizo esto, pero aplícalo para ti. Y tú vas a encontrar tu propio proceso. Tú vas a encontrar tu propio camino. Y de verdad que si estás pasando por el tema de los celos, te deseo mucha paciencia, deseo mucho amor para ti y que te trabajes diariamente. Y acuérdate que la mente es muy poderosa. O sea, si tú quieres, como dices, si crees, lo creas. Entonces, si tú crees que te están siendo infiel, eso va a suceder. Sí, ahora yo a diferencia de la Uchi, sí, no quiero que me tomes de ejemplo en absolutamente nada. Lo único que pretendo con todo lo que comparto contigo, que es basado en mi experiencia de vida, pero lo único que pretendo es que si algo te resonó, si algo te llamó la atención de cómo yo hice X o Y situación, pues entra, infórmate, lee, cuestionalo todo, pero sobre todo respeta la forma de pensar de cada uno siempre y cuando esto no le haga daño a nadie. Ok. Muy bien. Muy bien, Uchicienta. Y ya pedilo también que no te escribas, no jodas. Ah, nos volvemos a encontrar la próxima semana. El jueves en Preguntas que Arden, no te puedes perder esta súper edición de Preguntas que Arden. Y ya sabes que si no estás suscrito en Premium, suscríbete en Premium porque muy pronto la Uchi, por separado y yo, por separado, vamos a tener muchas sorpresas, sobre todo de este tipo de temas. Así que... Para Premium. Sí, exacto. Si te gustan los temas de motivación, de salud mental, de orientación, etcétera, vete suscribiendo a Premium porque pronto... He visto que yo hago mis notas, yo hago mis notas. Pronto tendremos muchas sorpresas para ti. Así que nada, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Chao. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanoti. Por algo pasan las cosas.